De regreso en su programa médico de cabecera, estamos hablando de trastornos del piso pélvico con el doctor Orlando de Jesús Méndez Vale. Nos quedamos en el bloque anterior empezando el tratamiento. ¿Cómo se puede tratar estas enfermedades? Bien, como comentábamos es importante individualizar a nuestras pacientes, pero bueno ya tenemos básicamente un rol para poder ir tratando a nuestras pacientes. Lo dividimos básicamente en un tratamiento conservador, tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico, dependiendo de qué problema presente nuestra paciente. En general, el tratamiento conservador, como vimos, tenemos varios factores de riesgo, principalmente la obesidad. Es muy importante que las pacientes tengan la conciencia de realizar actividad física, se sugiere principalmente ejercicio de bajo impacto, controlar su peso con índices de masa corporal por debajo de 29, idealmente que disminuye también el riesgo. El factor nutricional es obviamente tener una adecuada alimentación y básicamente disminuir el hábito tabáquico, que también es muy importante dentro del manejo conservador. También evaluamos nada más lo que sería la terapia para poder rehabilitar el piso pélvico, que también entraría como una parte preventiva, pero también en algunas pacientes que no van directamente a cirugía se someten a un tratamiento con ejercicios de piso pélvico, electroestimulación, manejamos o el biofeedback, que es para reentrenamiento de los músculos del piso pélvico. Dentro del mismo tratamiento vamos a mantener una vigilancia periódica de nuestra paciente para corroborar que este prolapso no aumente, porque sabemos que con la edad y si la paciente no se está sometiendo al tratamiento como debe ser, puede empeorar al paso de los años. El otro tratamiento que manejamos es el tratamiento médico, principalmente ese está indicado en la incontinencia urinaria de urgencia, es a través de unos medicamentos que se conocen como anticolinérgicos, principalmente tenemos dos, que es la tolterodina y la oxibutinina. El tratamiento para la incontinencia urinaria, que es la incontinencia urinaria mixta, que es decir que la paciente tiene urgencia y también pierde orina con los esfuerzos, es la imipramina, es el que ya está validado y que tiene ciertos beneficios. Y en el caso de la incontinencia urinaria de esfuerzo, nosotros la clasificamos en tres tipos como leve, moderada y severa. La mayoría de las pacientes llega con incontinencia moderada y severa y pocas responden al tratamiento médico, pero existe un medicamento que se llama duloxetina que contribuye a mejorar esta sintomatología. Después de estos tratamientos viene el tratamiento quirúrgico, igual dependiendo del trastorno, principalmente en el prolapso de órganos pélvicos, evaluamos tres tipos de cirugía, que sería la cirugía convencional, que es vía vaginal. También hay una cirugía convencional que puede hacerse por vía abdominal para la incontinencia urinaria y se llama suspensión retropúbica de Burge. En el caso de la cirugía vaginal se realiza la cirugía para reconstrucción de piso pélvico y en el caso del problema de incontinencia urinaria se maneja actualmente la cirugía de mínima invasión, que es con un cabestrillo suburetral o una cinta de una malla especial y es una cirugía que actualmente está dando muy buenos resultados con menores costos y menor instancia de la paciente interhospitalaria. Tenemos otra cirugía que es la cirugía por vía laparoscópica también para reconstrucción de piso pélvico y básicamente en caso de que la paciente tenga un riesgo alto de someterse a una cirugía también manejamos lo que se conoce como pesarios. Los pesarios son unas prótesis de silicón básicamente y hay de diversas formas y tamaños. Hay que individualizar a la paciente y se introducen por vía vaginal. Lo que hace es un efecto de abultamiento para evitar que los órganos pélvicos salgan a través de la vagina. Se cambia, idealmente tiene que cambiarse diario, cada semana, incluso a nivel institucional hasta cada cuatro semanas se hace el recambio de estos pesarios básicamente. ¿Y sirve como una especie de rehabilitación o nada más un paliativo? El pesario solamente es para evitar que la paciente tenga los síntomas. En el tratamiento de la rehabilitación de piso pélvico, aparte de los ejercicios que conocemos como ejercicios de Kegel, que es la contracción del músculo puborectal, básicamente cuando la paciente va a miccionar le decimos que entrene cómo contraer este músculo y lo tiene que realizar durante todo el día mínimo 25 contracciones cada ocho horas, sugerimos. A las pacientes que no identifican bien este músculo tenemos otra opción que son los conos vaginales de relleno o las bolas chinas que se utilizan. Se introducen en la vagina y ella básicamente trata de contraer para poder identificar este músculo. Ese sí tiene un efecto para rehabilitación de piso pélvico, pero los pesarios como tal solo es para evitar la sintomatología de nuestra paciente. ¿Estos que nos comentan entran en lo de biofeedback? El biofeedback básicamente es parte del tratamiento de biofeedback para el reentrenamiento y poder identificar bien el músculo que le comentaba para poder contraer y tener una adecuada rehabilitación del piso pélvico. Actualmente también ya existe otra terapia donde entran los fisioterapeutas que es la terapia core para poder entrenar bien lo que son los músculos abdominales, principalmente el transverso del abdomen. Hablamos de que todo está relacionado y que está dando muy buenos resultados. Por ejemplo, los pilates es un muy buen ejercicio para nuestras pacientes con trastornos de piso pélvico y para las pacientes después del embarazo para rehabilitar el piso pélvico también es de suma importancia someterse a este tipo de tratamientos. Tenemos un video que nos dio amablemente el doctor para que nos explique cómo se realiza la cirugía. ¿Nos lo puede explicar el doctor? Bien, el tratamiento quirúrgico, como le comentaba, básicamente la cirugía vaginal es la principal cirugía que realizamos nosotros para poder reparar el piso pélvico. Aquí estamos viendo un video en el cual estamos iniciando, bueno, es una simulación de una cirugía para incontinencia urinaria. Esta cirugía se realiza igual con anestesia regional y se realiza haciendo dos incisiones a nivel de lo que es inguinal proyectado sobre la línea del clítoris. Se realizan dos incisiones de medio centímetro y son dos agujas que pasan a través de una membrana que se llama membrana obturatriz y sale a través de una incisión pequeña de dos o tres centímetros en medio de la pared anterior de la vagina. Se introduce una cinta, se eleva y tiene una función de hamaca prácticamente, queda sobre la parte media de la uretra para poder nosotros corregir la incontinencia urinaria de esfuerzo. Este tipo de cirugía es básicamente de lo más actual para poder nosotros corregir la incontinencia de esfuerzo de nuestras pacientes y tiene realmente un muy buen pronóstico. Prácticamente las pacientes de usar toallas, usar protectores urinarios, incluso fugas muy importantes, hasta incluso algunas pacientes utilizan pañal para evitar todo este problema. Bueno, estos pacientes llegan a tener una vida, una calidad de vida muy, muy, muy diferente, ¿no? Sometiéndose a este tipo de tratamientos. De hecho, actualmente es lo más recomendable ya que tiene menor estancia intrahospitalaria y la paciente se recupera mucho más rápido. Muy bien, doctor. Entonces, para no llegar a estas instancias, pónganos una rutina de ejercicios de Kegel para que no se hagan en casita. ¿Exactamente cómo me dijo que se tenían que hacer? Bueno, los ejercicios de Kegel se habla de que si tiene, hay una evidencia ya de que estos funcionan, haciéndolos adecuadamente, incluso durante la exploración ginecológica en el consultorio, se le puede enseñar a nuestra paciente, cuando realizamos la exploración ginecológica, la paciente tiene que contraer, básicamente como si quisiera aguantar las ganas de hacer pipí o cuando va a evacuar, como si quisiera aguantarse las ganas, contrae y nosotros les pedimos que lo ensaye cuando está emiccionando el chorro medio, que frene la orina para que identifique qué tiene que contraer. Las contracciones se tienen que realizar lentas, o sea, contraer, contar hasta 5 o hasta 10 y relajar. Se sugieren mínimo 8 contracciones cada 8 horas, pero lo ideal es que haga más de 25 en cada serie y después de 6 a 8 semanas ya se van observando resultados en nuestra paciente. Principalmente están indicados en pacientes ya con incontinencia de urgencia para poder ellas impedir o limitar la fuga de orina cuando viene esta urgencia urinaria, pero básicamente nos sirve también para los trastornos de piso pélvico y para la rehabilitación de nuestro piso pélvico después del parto. ¿Hay una forma de medir ese tono muscular, esa contracción? Si nosotros manejamos una escala que se llama escala de Oxford modificada, es una escala clínica donde evaluamos el tono y la duración de la contracción. Las pacientes la clasificamos básicamente en 5 grados, las pacientes por debajo de 3 van directamente a electroestimulación de piso pélvico o biofeedback para poder identificar bien estas contracciones. Muy bien, de lo demás que nos comentaba, ¿lo hacen en casa las mujeres, las bolas chinas y los conos vaginales? Sí, los conos vaginales y las bolas chinas básicamente la paciente se le indica cómo utilizarlas, igual son contracciones pero básicamente con un abultamiento vaginal que ella identifica para poder dimensionar bien qué es lo que está contrayendo. Entonces se hacen igual ejercicios durante, pueden ser acostadas, haciendo alguna otra actividad y idealmente en casa. Se puede hacer en el consultorio también pero básicamente es la electroestimulación de piso pélvico y lo que comentábamos como biofeedback. La terapia core básicamente es en un lugar con principalmente los fisioterapeutas o los fisiatras que se dedican a ponerse tipo de rutinas. Entonces, aquellas mujeres que acaban de tener un parto vaginal o un embarazo aunque se haya intervenido por cesárea, ¿se recomienda que se haga esto de forma preventiva? Es recomendable y sobre todo en pacientes que tuvieron productos de más de 3 kilos 800 gramos perdón, que son productos macrosómicos que también contribuyen, aunque no haya habido un parto, todo el aumento de la presión y todo el peso que conlleva el soporte del piso pélvico nos da la pauta para poder indicarle a estas pacientes que tengan un tratamiento preventivo, en este caso la rehabilitación de piso pélvico, desde los ejercicios de Kegel hasta la terapia core y diversas terapias que están recientemente manejándose por los médicos fisiatras. Por lo mismo, es importante recordar que el manejo del piso pélvico no solo es de un médico, intervienen varios médicos, el ginecólogo, el proctólogo, el urólogo y el fisioterapeuta o fisiatra, es un manejo integral de estas pacientes. Muy bien, téngalo en mente en casa, vamos a corte comercial haciendo Kegels todos estos segunditos.